Ya estamos aquí, que se sienta Las nenas de caña rica contra los burros Hay burros de todo tamaño y colores Hay burrones grandes, burronas Estamos verificando que ya no tengan ninguna mancha Y van a ir a ciegas Si van a ir a ciegas, van a ir con los ojos vendados No, pero no siento un chollón La venda es otra cosa Bueno la dinámica consiste en que aquí hay un montón de llaves Tienen que abrirla Quitarle la llave a la chispita Obviamente yo ya sé cuál es la llave Pero ella no va a participar O sea sabe pero todas son iguales No, yo lo sé, si queda se la busque le doy una demostración No, no está bueno Entonces no jugaría usted Y así con los ojos vendados Ah y con los ojos vendados también Si es lógico porque con los ojos vendados tiene que ser Sabe que esta tipo de participar Pero no tiene que solo agarrar la llave Y no tratar de tocar la llave El hilo, el hilo no más Solo el hilo toque y el hilo agarre Sin tocar la llave Solo el hilo Exacto, solo el hilo, exacto Para que participes Cuando lo toques el puedo sentirte Pero ya Es que yo honestamente yo ya se va Yo la voy a buscar aquí El hilo, si usted agarra el hilo ya no puede cambiar Ay que nada No pasa 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 nada Si ellos permiten y si no queda afuera No, cobré por el hicieron ¿Quién fue eso? ¿Participa la Tati solo agarrando el hilo y no la llave? No Vamos pues Vamos a la piedra, papel y tijera A ver quién va a empezar Oye, ahora van los cuatro Ah Dini, ellos van a participar ¿A dónde? Ah, yo voy no No, usted no va a salir Ah, es que como va la Descargamos una personita Ya nos mocaremos, ya Va Uy, a ver Va Bien, pero alguien puede participar No, porque ya se salió la Tati Si quedamos en parte, sí Pero en el piedra, papel y tijera no importa No, que ya no 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 Pueden, papel y tijera Primera de las mujeres Pueden, papel y tijera Primero de los hombres Dos, uno, uno Vamos Stephanie Lleva papel y tijera Ah, ya estuvo Ya estuvo No Ah, dos, uno Pueden empatar Pueden, papel y tijera Ah, no, no No Pueden, papel y tijera Eeeeh Eeeeh Elle ya, ya Tanteándote, está Si ella me gana, ahorita la vamos a dar dos veces Si, si Sí Tía, papel y tijera Tía, papel y tijera Va Vamos Y... Ya te la sacó Sí, porque yo estuve sacándola dos veces Ya no Empate Quedamos en empate Vájala, a la Tati Ya le quedan en el... otra vez otra vez no deja de allí démosle tira papel o tijera primera tira papel o tijera eso 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 ay si vamos a ganar que pasa ya va ya va no habrá premio para mi que no perder ninguno si te vamos a dar un beso para que lo puedas hacer no me vuelvas a decir vamos con tiempo con tiempo a donde vamos a salir de acá donde sea el que encuentra primero tiempo tiempo cada persona va a probar todas las llaves o como no 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 hace pincer pincer no no creo que la que no probó que era yo creo también eso pienso dio vuelta dio vuelta y no quitó si dio vuelta pero no quitó aquí quítame ahí está suéltala a donde estoy aquí en mi corazón a la hora que vean los bichos las mueven todas porque ya están viendo cuáles son ya no es que ahí como se mueven no saben cuál es como la van a ver bueno ahí como es el gordo solo mira la cara de boli como está bien bien concentrado ahí está ahí está ahí está la otra ya tendría que ser pendada la otra y como es irse camino a mirar si anda a caminar no importa lo que llegue me avisa me avisa cuando termine la isa cuando le abra la isa este tateala así con el dedo como está la cerradurita no se abasta no se abasta ya sabemos ahí está vamos isa no se abasta metanla despacio no se abasta ni abaste el tiempo creo que ahí la dejo fuera la que hay puso con el tiempo cuando abra pero como cuando le de vuelta se va a meter ay dios sienta con el dedo si no metes porque no es no dele vuelta dele vuelta porque después es el que la esté metiendo al revés no dele vuelta a meterla del otro lado porque puede ser que la esté metiendo al revés vos relajate ahorita no hagas esfuerzo si tranquila por favor tarde es lo que más sacala luego no la vayas a juntar con la otra meta 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 capo esa es la última si no entras helado o lo dele vuelta ajá los dientitos están mal por eso no entra es que la chapa no le des vuelta a la llave hija aquí ya saben cuáles son mira ya saben que es la amarilla ya sabemos que es la que le da vuelta a la chapa toparla bien tiene que toparla bien darle vuelta topela niño topela no me vayan a joder la chapa del rupero eso que es hueso niño que no tenía que sacarla pues vamos yo solo quedan tres para meterla ahí tiene que hallarla no más que hallarla 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 yo ay yo me mozo dos le quedan puso ahí con el tiempo tiene que ser ahí tiene que no metió ahí está ahí está ese es tiempo tiempo Brian ya lo acordaste sí sí desde que iba ¿cuánto cuánto? hicieron cinco cuarenta y cuatro cinco minutos cuarenta y cuatro y tienen bastante tiempo para ahora que vamos a y el problema es que ustedes muchos no metían la llave bueno ahí vamos entonces es que el problema fue que no tocaban aquí entonces ahí ya me tocaban ponía la llave para arriba y allí no ahí vamos pues va a ver el dogo ahí con el tiempo ustedes hay zapas yo no tengo o den un teléfono que si no tenemos teléfono hay que hacer uno es de quién es yo tengo uno ahí está la llave si no entiendo vaya va el tiempo espérenme que lo voy a buscar porque yo no se quiera no lo vayan ahí ya sabe dónde estoy me pone la alarma chula 1, 2, 3 vamos con tu pez tu pez del gordo ingrata después voy yo gordo me agradezco un poco voy a hacer cuál es la llave esa esa es espérense 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 que no la sacamos ¿cuál es chumazo? qué nervoso ¿sentiste cuál es? pasame el tacto esa es esa mera ¿sentiste ya? ya va ah callate están nerviosas ahorita resienten vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¿tiene tiempo Boris? si, tiene tiempo agarre todo el tiempo relax Boris no Boris ataca ¿qué haces? relájese Boris ven entre tu presa y ataca usted tiene que estar atento a nuestra voz acuérdate que somos ahí está dice pero en tu lomenco ahí está Boris ya la metió acuérdate que vamos con el timbre no me había contado de chambre Boris saca adelante la maría ¿eh Boris? vamos Boris el timbre, los burros ya ves Boris vamos equipo dale equipo vamos burro vamos, vamos eso, eso eso fue de burro vamos burro esa es, esa es esa es esa es entonces todavía no no puede que ya la haya pasado dale burro donde hubo apués no no lo cubierta uuuh 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 concentrate Boris concentrate concentrate espacibona dale vuelta a ellos tiene dos minutos Boris nada más Boris concentrate espacibona vuelta vuelta no le llaman el tiempo porque si se pone nervioso dos minutos Boris dos minutos estira Boris ven como cuarenta segundos vamos dos minutos dos minutos nos faltan tres y medio cuarenta segundos ahí está suéltela la que la saque la que la saque ya quítese 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 oiganme oiganme no no eso va take it easy please que cuesta ajá si mi amor esta nuevo por eso no eres tu o para abajo vuelta vuelta la llave vuelta la llave vuelta la llave ya tienen tácticas servidas la llave mira sacala ahí está ahí está salió solo que Marvin no la viste que me pasaste el taco vamos Marvin Marvin hágale al equipo de los hombres 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 ahí está ya tiempo no 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 la no no la no les no 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 Ah, no, pero la chapa se movió. Se fregó la chapa. Tienes que agarrarla de aquí, va. ¿Se duro yo? Sí, sacarla y movela. Ponla, muevela. Yo la había metido. Yo la había metido. Yo la saqué. ¡No! ¡Mira! ¡Mira la isa! ¿Se pone para corriendo? ¡No, no! ¡Mira la isa! ¡No le había detenido el tiempo! ¡No, hombre! ¡Dale! ¡No! ¡Si la chapa ya se sube! ¡Cállate! ¡Guerra! ¡Dámelo 1.75 de la chapa! ¿Se arruinó? ¿Iban a ganar? La verdad, íbamos a ganar. ¡Iban! Y el tiempo, imagínense que todo iba corriendo. ¡No! ¡Déjemos los que ganen, hombre! ¡Déjemos los que ganen, hombre! ¡Dámelo 1.75! ¡Déjemos los que ganen! ¡Déjemos los que ganen! ¡Pues se arruinó! ¡Pero es que Braina había dejado afuera! ¡Y yo las metí! ¡No se ha mentido! ¡Déjeme! ¡Déjeme 1.75! ¡Qué raro! ¡Pero sí! ¡Ya quité mi ropa! ¡Es cierto que no sale nadie! ¡¿Cómo?! ¡Es que sí dio vuelta! ¡Pero dio vuelta! ¡No! ¡Dió vuelta porque todas están dando vueltas! ¡No! ¡Es cierto! ¡Es que Braina había dejado afuera! ¡No, sí! ¡Yo aquí tenía la mano y yo sí sentí cuando salió la chapa! ¡Ay! ¡Pero a él le dio vuelta porque todas están dando vueltas! ¡Porque ya está! ¡Ajá! ¡Esto es lo que está sobada! ¡A mí me cuesta! ¡Ay! ¡A ver! ¡Cuánto te va a abrir! ¡Por eso es que estoy buscando la llave! ¿Qué? ¡Préstame! ¡Es que vas a encontrar la llave pero de igual forma se va a estar moviendo eso! ¡Como ya se arruinó! ¡Por eso! ¡Quiero ver eso! ¡Entonces no hay gane! ¡No hay gane! ¡Si estamos sobadas, bien cabal de amor! ¡Oye! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Si todas dan vueltas! ¡Obvio que intentó! ¡Se le dio vuelta rápida! ¡No! ¡No! ¡Es como que les digamos a ustedes también! ¡No! 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 ¡Porque acaba le hacía trac! ¡Ajá! ¡Pero lo mío sí le hizo así! ¡Y se metió! ¡Sí! ¡Yo vi! ¡Otra violación! ¡Marvin! ¿Por qué soltaste la llave? ¡No! ¡Qué rapidito! ¡Sí! ¡La idea era tocarla y soltarla! ¡No! ¡No! ¡No le hizo trac! ¡Dio vuelta! ¡No dio el click! ¡Y mira! ¡La saqué y la solté! ¡Porque eso era el gane! ¡No! ¡Que raro! ¡Que madre y no es troncoso! ¡Conozco yo a mi pueblo! ¡Así es que no me puedo confiar! ¡Vay! ¡Esta me va a quitar un poco! ¡O sea! ¡Mi modo que me iba a quedar ahí esperando que la virgen me hablar! ¡Sí! ¡A ver! ¡Era un candado mejor! ¡Para! ¡Yo tenía que sacarla y soltarla! ¡No! ¡Y si no conseguimos un candado! ¡Anda! ¡Pero no tenemos muchas llaves para nosotros! ¡Bueno entonces! ¡De cierta! ¡Esta es la llave! ¡No! ¡No! ¡Para nadie! ¡Para nadie! ¡No para nadie! ¡Esta es la llave! ¡Vaya! pabilece y nos sacarlo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Porque yo la metí! yo la conozco es de mi ropero mi entoda también ahorita si porque está en su lado pero ella con dos y por qué entró entonces si toda gente entra no, si toda gente entra porque Marvin ni siquiera le enseñó a la cámara entró esto porque eso estaba afuera y yo lo metí porque vos hubieses enseñado a la cámara además que se arruinó el boladito como le iba a enseñar si la idea era Soltar y ya ganaba. Ajá. Y yo qué sabía, pues. ¡Ay, no! ¡Qué problema! ¡Pajas! ¡Pajas! No vas a ver. Va, pues no ganes, pues. No vas a ver. Se gane no va para nadie, entonces. Pero está bien feliz. Vaya, ganaron en su mente, lo han ganado. En nuestra conciencia humana. Están afligidas, están afligidas. Ah, pues ya está bueno. Dale hueca la llavecita, porque... No, ya no sirve. ¿Se sienten ahorita? Ya está limpia y sana conciencia. Ay, qué sana conciencia. Bueno, entonces. Bueno, ni modo. Nos vamos a ver en el próximo. Yo les voy a una cosa bien importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Vámonos siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. ¡Y hagan bien! Saluditos, bendiciones, cuídense. ¿Pero por qué? Porque ahí hubo... Ustedes nos molestaron. Mira la vez pasada con el plumón. No me pintaba el plumón. Y ustedes no detuvieron el tiempo. Y yo la moví y se entró. Y yo saqué la llave y la solté. Yo detuve el tiempo. Y después... Y después... Y después... ... Andres. Y... Y después... Y después...